La mesa de diálogo era diferente, porque en la mesa de diálogo solamente asistirían quienes? Los representantes. El objetivo principal, hermanos, era acercarnos al gobierno regional y presionar para que nos atiendan. Por eso era la multitud. Pero cuando se va a conversar de autoridad a autoridad, ahí recién, señor vicepresidente, se aplica pues la diplomacia, el documento, el permiso, la concertación. Hermanos, el día de hoy yo creo que va a ser más importante. Ya todas las barreras están cerradas. No nos van a dejar salir por más que queramos salir. Porque ya la estrategia está diseñada. Ojalá el señor mayor se quede en su provincia, a donde la han de asignado y no venga solamente a la muerte de un gato. Huancané está con inseguridad. ¿Dónde están los señores policías en ese momento? En las carreteras, esos carros que están ahí, ¿en dónde los ven? En las carreteras, colmeando. Y aquí no van a venir a amedrentarnos. El día de hoy, señor presidente, ya las horas prácticamente nos están ganando. ¿Quién nos ha convocado? Pues habrá que actuar internamente, señor presidente. Una sugerencia. Aquí tenemos que lograr todos los objetivos a nivel de la provincia de Huancané. Porque yo, particularmente, no es que se va a conseguir, hermanos. No nos van a dejar salir. Por más que nos quitemos el poncho, queramos ir a pie, no nos van a dejar salir. Y termino con esto, hermanos. Nunca desmayemos. No tengamos miedo. Mientras estemos con la verdad. Somos humanos. Cometemos errores. Por un día, de repente, a sus presidentes no lo sacrifiquen. Es que acaso alguien no puede tener percance y demorarse. Yo les pido y les llamo a la reflexión. Unámonos frente a los corruptos. Unámonos frente a aquellos que aprovechan el momento para lucrar. Unámonos frente a esos sinvergüenzas que solamente vienen cuando les pagan. Son hijos del pueblo. ¿O de dónde son? ¿Extraterrestres? Pero también que están de verde, ¿no? Pero aquí es el pueblo. Hay que esperar. De repente, señor presidente, ¿cuánto más vamos a esperar? Yo pienso que ya... Al señor alcalde, al alcalde. Ya son las siete y no hay nada al momento. Bien, hermanos, señor presidente, hermanos, señor presidente, los senadores, su junta directiva, hermanos tenientes de ambos mandos. Población en general, muy buenos días. Igualmente a la Policía Nacional, buenos días. Efectivamente, hoy se nos ha citado y estamos presentes aquí por la autoridad Edil. Qué lamentable de que hasta ahorita no se haga presente el señor alcalde, el superfecto y sus funcionarios. Miren qué tipo de autorías tenemos. Entonces, hermanos, creo que esta es una burla. Es un engaño para nosotros, ¿no? Y no podemos caer, hermanos, en esta situación. Ustedes hoy día han venido dejando sus quehaceres, hermanos. Son las siete con tres minutos. Otros han llegado a las seis, pero han venido más temprano. Esta es una burla. Me parece que es una cortina, porque el alcalde no ha coordinado siquiera. Entonces, hermanos, lo único que los pide, así como mi compañero antes ha sido, la unidad. No estamos acá porque queremos no molestar a las autoridades. ¡No! ¿Tenemos o no? Tenemos pedidos que no queremos. El hospital es una necesidad para todos. Y entonces, por ese motivo, hermanos, hemos venido. Pero hoy, ¿cómo nos encontramos? Hermanos, todos los pedimos y hemos acordado en la unidad. Tanto, no, el sector urmano.